Buenos días, mi nombre es Hilda Soledad Torres Castro, voy a presentar un trabajo titulado Propiedades psicométricas de la escala autorregulación del aprendizaje, un trabajo producto de una investigación sobre el modelo psicológico de la intencionalidad que se inició en 2015 y es un trabajo realizado junto con el doctor Alberto Miranda Gallardo y una servidora, doctora Hilda Soledad Torres Castro ambos de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM El contenido de este trabajo incluye planteamiento del problema, marco teórico, método, resultado y conclusión Como primer punto, el planteamiento del problema inicia con el modelo psicológico de la intencionalidad Como un modelo que propone seis escalas para lograr su medición y en esta ocasión vamos a presentar las características de la cuarta escala que corresponde a la autorregulación del aprendizaje Partimos de la idea de que la contrastación de este modelo se va a lograr cuando terminemos de validar las seis escalas y por supuesto presentaremos los resultados El propósito de la investigación parte de que la investigación psicopedagógica ha mostrado un interés bastante interesante por la autorregulación del aprendizaje dado que este constructo propicia en los estudiantes autonomía, motivación, conciencia y un mayor control y gestión de su aprendizaje Lo cual partimos de la idea de que esto nos lleva a hablar de un mayor rendimiento académico Por supuesto, esto lo vamos a presentar con datos en su momento Pero en este particular trabajo partimos de que la autorregulación del aprendizaje es un constructo de la intencionalidad y que puede ser medido Esto con la finalidad de abonar a la contrastación del modelo psicológico El objetivo es presentar las propiedades psicométricas de la escala autorregulación del aprendizaje que fue realizada por León y Miranda en 2017 El marco teórico nos habla de siete enfoques o teorías que han estado trabajando sobre el constructo de la autorregulación del aprendizaje y cada una de ellas da su propio marco explicativo acerca de esta los elementos que la conforman y todo aquello que se vincula en la gestión de esta autorregulación Aquí tenemos el enfoque operante, el enfoque fenomenológico, el enfoque sociocognitivo, el procesamiento de información, la perspectiva volitiva, la aproximación sociocultural y la perspectiva constructivista Por supuesto, cada una de ellas se explica en el trabajo teórico y que en esta ocasión solamente menciono con la finalidad de plantear que a través de la revisión de estos siete enfoques y con la reconceptualización que nosotros estamos haciendo dentro del modelo psicológico de la intencionalidad tenemos nuestra propia explicación del concepto de autorregulación Partimos que la autorregulación es un proceso cognitivo que va a tener que ver con la motivación hacia el aprendizaje, el logro de metas, las intenciones y las estrategias de aprendizaje Todo ello se consideró para la elaboración del instrumento, de la escala y en esta ocasión lo que vamos a hacer es presentar los resultados de esa medición Como parte del método tenemos que se trabajó con una muestra de 100 jóvenes de 17 a 25 años dentro del contexto de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM Partimos de que la investigación es psicométrica con una muestra no probabilística causal o incidental El constructo que se pone en medición es la autorregulación del aprendizaje Nuestra hipótesis de investigación es que la autorregulación del aprendizaje es un constructo del modelo psicológico de la intencionalidad y la operacionalización que hacemos de esta autorregulación del aprendizaje es que es un proceso cognitivo que permite construir, generar y controlar el aprendizaje con ayuda de estrategias que los estudiantes ponen en marcha para la obtención de logros y metas El tratamiento de los resultados, estamos en ello considerando la confiabilidad como un factor central que se calculó a través de la consistencia interna del coeficiente alfa de Cronbach El procedimiento fue la aplicación de la escala en una sola sesión y el análisis estadístico que se llevó a cabo fue a través del paquete estadístico SPSS Los resultados los presentamos en tres fases La primera es el alfa de Cronbach de la prueba en general La segunda, la prueba KMO y esfericidad de Bartlett Y por último, el factorial de componentes principales con sus respectivas alfas de Cronbach Bueno, en primer término, la escala autorregulación del aprendizaje obtuvo un alfa de la prueba total de 0,85 con 20 elementos La prueba KMO y esfericidad de Bartlett se realizó a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de la variable la cual nos arrojó un P de 0,00 y una adecuación muestral de 0,80 lo cual significa que la distribución muestral no se aparta significativamente de un modelo normal La fase 3 fue el factorial que como vemos nos arrojó cinco factores El primer factor nos habla de la organización que tienen los estudiantes para lograr sus objetivos de aprendizaje con un alfa de 0,85 El factor 2, el esfuerzo que ellos ponen en marcha para conseguir sus metas de aprendizaje con un alfa de 0,79 El factor 3, el esfuerzo que ellos hacen para comprender lo que están aprendiendo con un alfa de 0,56 El factor 4 habla del estudio para sacar buenas lo que ellos le dedican en cuanto a estudiar para sacar buenas notas con un alfa de 0,63 y el factor 5 que representa lo que ellos investigan a partir de lo que no entienden con un alfa de 0,60 Con todo ello llegamos a la conclusión de que las características psicométricas de la escala de autorregulación del aprendizaje señalan una consistencia interna muy buena con 20 reactivos y 5 factores que nos llevan a medir el aprendizaje autorregulado y se confirma que la autorregulación del aprendizaje es un constructo del modelo psicológico de la intencionalidad un constructo más además de 5 que se están considerando que se están proponiendo que se han estado midiendo y que el trabajo de esta escala nos abona a acercarnos a la contrastación del modelo general por lo que consideramos que lo que estamos haciendo vamos a tener que abonar más trabajo en futuras investigaciones Muchísimas gracias que pasen buena tarde